Carlos Madrig Sosa es un vecino que ha estado gestionando para que COFOFRI, el organismo de formalización de la propiedad informal, llegue a nuestro distrito. Señaló que es un sueño, que se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad, pues se le comunico a todo el pueblo de Chancay, como alrededor, como Peralvillo, Juan Velasco, La Trinidad, Los Álamos, y alrededor, porque ya todos esos lotes están notizados. Si no, lo que falta, que COFOFRI, que va a venir de una vez a los registros públicos, y el sueño se ha hecho realidad para todos los chancayanos. ¿Cómo así usted se entera de esta grata noticia? Esta grata, como yo estaba haciendo unos documentos, que estaba insistiendo en la localidad, cuando venían, cuando iban a abrir la oficina, ya se ha hecho realidad. Pues al pueblo de Chancayano les comunico que ya se pongan las pilas, y vengan acá a la oficina a partir del día lunes, que se va a abrir. Pero primero que tienen que tener las personas que quieran realizar un trámite aquí en COFOFRI. Allá tienen que tener su certificado de posición, o cualquier documento posesionario, para que COFOFRI ya los... Vayan trabajando con ellos. Vayan trabajando con ellos. Y así, como se dice, la Trinidad, acá también, como se llama, el puerto, y Peralvillo, Los Álamos, Juan Velasco, todo, ya que vengan, se pongan las pilas, y vengan a hacer su trámite acá, porque ya COFOFRI es un hecho. Esta es la oficina que se va a abrir acá, aquí en Chancay. En calle Benjamín Vizquerra. Sí, Benjamín Vizquerra, costado de la hospitalidad. Así que les comunico a todo el pueblo chancayano y alrededores, que ya vengan y pidan sus requisitos. ¡Gracias!